Y en Guerrero, Beto Records y su amor a Sally y la organización más gustada, Julios Cumbia. Y nuevamente, Vega Production, el de los villanos del sabor. No te imaginas cuánto fue lo que te quise, ni tienes idea lo que me dolió tu amor. Fuiste en mi vida lo contrario a días, dices, toda mi alegría con sus pasos se marchó. Hice mil corajes y tu nombre lo maldije, quise muchas veces que volvieras, pero nunca te lo dije, me callé. Y no te llamé, nunca te llamé, pero ya no puedo más. Y si me aguanté, fue por orgullo. Sé que sigo siendo todo tuyo, porque te quise demasiado. Me cuesta hablar de mi pasado, me cansé de aparentar. Y de andar fingiendo una sonrisa, mientras que la vida va de prisa. Y yo la quiero de tu mano, porque no vuelve, si te extraño. Y los éxitos siguen con la Nita Production, en Tlapa Guerrero, con la organización Villanas del Sabor. Y bachatealo a Abraham de la Cruz, allá en Tlapa Guerrero. Y de regreso, el auténtico Robert Hernández. Escúchala, en Brooklyn, Nueva York. Pero ya no puedo más. Y si me aguanté, fue por orgullo. Sé que sigo siendo todo tuyo. Porque te quise demasiado, me cuesta hablar de mi pasado. Me cansé de aparentar. Y de andar fingiendo una sonrisa. Mientras que la vida va de prisa. Y yo la quiero de tu mano, porque no vuelve, si te extraño. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.